Abrazame Abrazame y muérdeme Llévate contigo mis heridas Abriéntame y déjame Mientras yo contemplo tu partida En espera de que vuelvas Y tal vez vuelvas por mi Y ya te vas Que me dirás Dirás Que poco sabes tu decir Despídete Ya no estarás Al menos ten conmigo esa bondad Te extrañaré No mentiré No mentiré Me duele que no estés Y tú te vas No mentiré No mentiré Jumedé Mira No mentiré Amárame y muérdeme, llévate contigo mis heridas Murmúrame y ládrame, grita hasta que ya no escuche nada Solo ve como me quedo aquí esperando a que no estés En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí